Estamos de vuelta y estamos aquí, como les decía, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde se está celebrando Estenda Global, el mayor foro de comercio exterior de Andalucía, que organiza Estenda, que es una empresa pública de la Junta integrada en TRADE, y que tiene unos colaboradores que son los que me acompañan ahora mismo y paso a presentarles. En primer lugar, les voy a presentar a Enric Milló, Secretario General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, que pertenece a la Consejería de Presidencia. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarlos. Muy bien. Un colaborador de Estenda es la CEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía, que está representada por su presidente, Javier González de Lara. Buenas tardes, buenos días todavía. Buenos días, buenas tardes, gracias por vuestra invitación. Muy bien. También la Confederación de Cámaras de Andalucía, tenemos también a su presidente, Javier Sánchez Rojas. Buenas tardes, Javier, por estar aquí, gracias. Buenas tardes, un placer. Y tenemos también a una representación del ICEX, en la figura de Rafael Fuentes Candau, que es su delegado. Fenomenal, muchas gracias. Buenas tardes. Están aquí todos los agentes, casi todos los que intervienen en este congreso. Vamos a ver un vídeo que tenemos preparado sobre la red exterior de Estenda y empezamos el debate. Andalucía vive un momento histórico en los mercados internacionales y bate récord de exportaciones. Para continuar avanzando, es clave diversificar las ventas hacia nuevos destinos. Por ello, el gobierno andaluz, a través de Extenda, desarrolla una estrategia de apoyo a las empresas, basada en un enfoque geográfico, a través de herramientas de inteligencia de negocio, que se unen al conocimiento experto sobre el terreno de su red exterior. Un asesoramiento que utilizan más de 2.000 pymes al año a través de proyectos individuales, agendas comerciales y acciones de promoción como ferias y misiones, siempre con acompañamiento individualizado e información de valor sobre el mercado. La red exterior de Extenda presta servicio ya en 63 países, gracias a un importante esfuerzo que ha permitido incorporar 15 nuevos destinos desde 2019, con el fin de apostar por las nuevas zonas de crecimiento mundial como Oriente Medio, Asia Central y Asia Pacífico, África y América. Todo ello sin dejar de reforzar la presencia de la marca andalucía en áreas consolidadas como Europa. El objetivo es diseñar un mapa de oportunidades de negocio que aporte un valor diferencial al servicio que presta la Junta de Andalucía a través de Extenda a las empresas andaluzas que operan en el exterior. Conecta tu empresa con el mundo. Señor Millo, qué importante conectar las empresas con el mundo. Estamos en un foro excepcional, hay un ambiente espectacular de empresas, hay más de mil participantes. ¿Cómo está habiendo el desarrollo de este Extenda Global, que es la edición número 18? Bueno, formidable. Realmente Extenda Global es la culminación anualmente del trabajo que desde la administración de la Junta de Andalucía, pero en colaboración con las instituciones que hoy acompañan esta mesa, hacemos para conseguir un objetivo que es fundamental, que es estratégico para ganar competitividad, que es la internacionalización de la economía. Y eso se logra abriendo las empresas andaluces a nuevos mercados y ampliando la base exportadora para generar riqueza y generar empleo. No es nada fácil porque existe un momento de mucha incertidumbre globalmente y por tanto dar ese paso, decidirse a salir al exterior, requiere información, requiere conocimiento, requiere estrategia y como decía el vídeo que acabamos de ver, requiere también una cierta inteligencia de negocio. Y es lo que ofrecemos a los empresarios andaluces a través de esas 39 oficinas, antenas en el mundo, que dan servicio a 63 mercados en todo el mundo, en todo el planeta, y que hoy aquí, en Málaga, en esta 18 edición, pues solamente paseando por este salón, uno puede pasearse por todo el mundo y entrevistarse con nuestros expertos y analistas de las diferentes oficinas para establecer planes, para tener información y para poder tomar decisiones sobre la internacionalización. Por tanto, salir al exterior, nuestros productos y servicios y también implantarse en el exterior para ganar dimensión, competitividad, generar riqueza y generar empleo, que es el objetivo último al que nos dedicamos. Tenemos también al gobierno de España representado aquí. Estamos viviendo una situación internacional muy complicada y hoy precisamente hemos tenido un episodio que complica un poco más todo esto. ¿Cómo es el panorama a futuro cercano? Muy bien. Yo creo que lo importante es que, aunque hay un entorno incierto, que la situación se torna compleja en algunos momentos, otras veces se facilitan las cosas, me parece que una variable fundamental es la información. Es decir, cuando las empresas se mueven en un entorno de mucha incertidumbre, como hemos atravesado en el pasado, como de pronto atravesamos puntualmente en algunos momentos en la actualidad, creo que lo importante es que la información sea lo más certera posible. Y para ello, tanto la red de Extenda, como la red de oficinas económicas y comerciales del Ministerio de Comercio en el exterior, como las cámaras oficiales de comercio de España en el exterior, hacemos un trabajo de filtrar toda la información y todo lo que va surgiendo para que las empresas reciban aquello que realmente les interesa y que pueda hacerle poner sobre alerta o puede permitirle gestionar esa situación de incertidumbre. La propia definición de incertidumbre no es como el riesgo. Un riesgo tú le puedes asignar una probabilidad. La incertidumbre por sí misma es muy difícil de gestionar. La única manera de resolver esa situación es con la mejor información posible. Yo creo que ahí es donde hacemos el esfuerzo, todas las entidades, para que las empresas cuenten con esa información fidedigna, rápida, ágil y lo más profunda posible. Las cámaras de comercio son unos agentes que ayudan a los empresarios a hacer todos esos trámites que se necesitan para salir al exterior. ¿Cuál es la evolución? ¿Notan una mayor progresión de empresarios que se acercan a ustedes para saber cómo internacionalizar? Sin duda, año a año lo percibimos y los datos lo confirman. Pero me vas a permitir antes que os felicite por la iniciativa de este programa y felicite también al responsable de que estemos aquí, a Enric Nillo y a todo su equipo. He visitado y tengo ya alguna extienda global detrás y está superando todas las expectativas, así que felicidades por ello. Creo que es la mayor concentración de talento empresarial exportador, que es mucho, en Andalucía. Y los datos lo están confirmando permanentemente. Y nosotros estamos en la primera, en el front office, que dicen ahora los nuevos, en la primera trinchera. Las cámaras de comercio recibimos, hacemos formación, hacemos misiones comerciales, hemos estado con más de 2.200 empresas en el año pasado, desde la última edición de Estenda Global. Hemos dado más de 13.000 ayudas, entre las 13 cámaras de comercio, más de 13.000 ayudas para quien se quiere iniciar. Y aquí he visto muchas caras de gente nueva en esto, que es lo que hay que, entre todos, tenemos que conseguir. Que se vence la duda, vencer el miedo, vencer el, si estaré a la altura, si mi producto estará en los mercados, se aceptará. Creo que este tipo de contactos de negocio, que va a haber más de 1.500 por las previsiones, creo recordar, es muy importante y después, en el día a día, las cámaras de comercio, en nuestro ADN, llevamos el tema exportador y vamos a seguir trabajando y a disposición de todos los empresarios. Claro, hablamos de empresarios. En lo que decía Javier, se prevé que vaya, en estos dos días vaya a haber 1.500 reuniones, que de ahí saltan muchos negocios. Esto es una gran plataforma para los empresarios. Bueno, sin duda, esperamos que sea muy productiva esta edición y esto es fruto de la colaboración, la cooperación que tanto Enric como Javier han dicho y también Rafael, estamos todos unidos. Y eso es una foto atractiva que hay que contar. La imagen de las instituciones públicas, las entidades privadas, los empresarios, la administración, unidos con un propósito, la acción exterior. Y un propósito que es motivar a los empresarios, a las empresarias andaluzas, para que, como decía el presidente del Consorio Andaluz de Cámara, se venza ese miedo a aquellas empresas que aún no han dado ese paso. Mire, ya son más de 28.500 las empresas andaluzas que exportan. No con la regularidad que quisiéramos, pero exportan. Ya han dado ese paso. Ahora tenemos que seguir asesorándoles, apoyándoles, generando confianza en ese entorno de incertidumbre para que se cree un espacio, digamos, de cierta estabilidad en este mundo tan cambiante. Pero hay algo incontestable. Las cifras están ahí. Andalucía está haciendo las cosas bien. La administración ha comprendido que hay que apoyar con determinación los procesos de internacionalización porque esas 28.500 empresas al final están generando un volumen global de exportación superior a los 35.000 millones de euros. Con datos, 2021, posiblemente el 2022 acabemos en más de 40.000 millones de euros y la consejera de Economía, Hacienda y Fondo Europeo lo ha adelantado. ¿Qué vengo a decir con ello? Que en ese escenario de incertidumbre, en ese escenario de dificultades, a pesar de eso, a pesar de eso, con una pandemia que ha durado dos años, con un contexto donde no podemos detenernos en hablar de muchísimas más dificultades de las que conocemos, la empresa está dispuesta a dar el paso. Ayudémosle, respaldémosle y démosle toda la cobertura que precisa por parte tanto de Extenda, de ICES, de Consejo de Cámara como de la CEA. El ICES, que tiene una visión global de España, de las exportaciones, en Andalucía lo estamos haciendo bien porque los datos son muy buenos, los datos son de récord. Cada vez que se hace recuento, subimos un poquito. Yo creo que se están haciendo las cosas muy bien. Ahí, como bien ha mencionado Javier, si uno analiza la tendencia que se ha venido produciendo durante, por ejemplo, los últimos 10 años, se ha duplicado el número de empresas exportadoras, se ha multiplicado también por dos las cifras de exportación. Es previsible que eso siga por ese camino. Además, hay un tercer aspecto y es que ese número se ve complementado con una diversificación de los mercados y de los sectores. Es decir, tradicionalmente se podía pensar que el sector alimenticio era un sector muy potente de la exportación andaluza y ahora tienes que ese sector, además de haberse tecnificado y tener mayor valor añadido su exportación agroalimentaria, se han incorporado otros muchos sectores como el sector aeronáutico, como el sector tecnológico, como el sector de la consultoría, como el sector de la ingeniería. Es decir, sectores de la maquinaria que estaban produciendo para el mercado nacional y que poco a poco han visto que existen posibilidades en los mercados exteriores. Es un proceso lento porque implica mucho esfuerzo por parte de las empresas el acostumbrarse a negociar en otro idioma, acostumbrarse a otras costumbres, tener en cuenta el riesgo de crédito, asumir la diferencia horaria, asumir la interculturalidad, entender que otro mercado no es igual que el mío, en empresas familiares. O sea, hay todo un cúmulo de circunstancias que dan incluso más valor a las empresas andaluzas porque en ese entorno de incertidumbre y al mismo tiempo que uno podría acomodarse en su sector tradicional, han sacado los pies del tiesto y han intentado buscar otras alternativas. A mí me parece que la crisis de 2008 hizo mucho, en el sentido de que hizo que las empresas empezaran a pensar en otra forma de hacer negocio, vieran el pánico, el vértigo de esa crisis tan fuerte que nos azotó y cómo las empresas se han tecnificado en buscar otros sectores y yo les felicito porque sí, lo están haciendo bien. Javier, es verdad que hay ese cúmulo de empresas familiares que se han decidido emprender, pero también hay una nueva generación de empresas también con base muy tecnológica que después de que aguantan dos o tres años se deciden a los nuevos mercados. Y supongo que las cámaras tienen que estar también preparadas para estos nuevos emprendedores que se lanzan. Nuevos emprendedores con nuevos procesos, con nueva mentalidad, con más arrojo y más valentía. A ellos algunas veces hay que frenarlos, a otros hay que empujarlos, pero a los jóvenes hay que frenarlos. Yo creo además que pones de manifiesto en tu pregunta, me sirve de palanca, para recordar que una de las cosas que más estamos exportando, tanto España como Andalucía, es conocimiento, es ingeniería, son profesionales también, saber hacer, no solo producto terminado. Y en ese aspecto en la juventud, en las nuevas empresas, no solo de gente joven, que hay gente madura también que monta nuevas empresas, se ve eso perfectamente. Ten en cuenta además que las cámaras de comercio, además de lo que decía antes, de promoción, de formación, de ayuda, acompañamiento, es que somos protagonistas principales, actores principales en la exportación. ¿Por qué? Cada unidad de producto que sale de Andalucía o de España, en palés, toneladas, en cualquier unidad de exportación, necesariamente las cámaras del lugar tienen que dar el certificado que garantiza el origen del producto. Por lo tanto, tenemos el oído permanentemente puesto en cómo va la oferta y la demanda en este tipo de necesidades. Y un simple dato para terminar esta contestación, recordar, como decía Rafael, la importancia de que en la anterior crisis y de esta, todo el que tenga puesto, aunque sea medio pie, de los dos medios en el exterior, saldrá mejor y más reforzado. La Junta está en esta línea, la Junta está en la línea de apoyo a la internacionalización, el presidente lo ha manifestado en muchas ocasiones. Tenemos los fondos europeos que también nos van a ayudar, porque con los fondos europeos siempre hay mucho lío, que llegan, que no se sabe. Los fondos europeos, evidentemente, son una ayuda y el gobierno de la Junta de Andalucía está siempre pendiente, no tan solo de obtener fondos, porque fondos están ahí, sino de conseguirlos en tiempo y en forma, que es donde a veces encontramos dificultades en el ámbito de la propia gestión de la administración central, ¿no? Y ahí es donde a veces tenemos dificultades. Pero luego ese dinero hay que saberlo gastar, hay que gastarlo bien, hay que gastarlo también dentro de los plazos que se administran para ello, ¿no? Estamos haciendo un esfuerzo. Y en ese campo también es importante la colaboración con las empresas, con la patronal, con las cámaras de comercio, también con las instituciones como ICEX, para juntos fijar objetivos de cómo gastar ese dinero. Lo que es muy malo, ¿no? Perjudicial, diría yo, es que los objetivos de cómo invertir los fondos públicos en Andalucía, en lugar de fijarlos en Andalucía, en colaboración con los agentes económicos, sociales, se fijen fuera de Andalucía, lejos de aquí, en base a criterios que no siempre tienen nada que ver con las necesidades de él. Y en cambio, la experiencia demuestra, porque los datos ahí están, que el trabajo que hacen las instituciones, las organizaciones y la Junta de Andalucía están dando unos resultados que son absolutamente destacables, porque crecemos en todos los parámetros. Crecemos en mercados, estamos en mercados nuevos emergentes en los que no estábamos. Crecemos también en sectores, sectores que no tradicionalmente no estaban exportando, están exportando. Crecemos también en el número de provincias exportadoras que aumentan todas ellas. Crecemos en el número de empresas que exportan, cada vez hay más. Y crecemos en facturación. Teníamos, venimos de un récord del 21, cerca de 35.000 millones, y estamos ya en más de 30.000 en septiembre, con lo cual podríamos, digo podríamos, llegar a diciembre, tal vez a cerrar muy cerca de los 40.000 millones, que sería un récord histórico en Andalucía. ¿Todo esto qué significa? Que hay que confiar en la capacidad de los agentes económicos, sociales, de la administración pública de Andalucía, para gestionar esos fondos y para tomar decisiones que ayuden a impulsar la economía. Como dice el lema de Extenda Global 22, hay que impulsar las empresas al mundo. Y como dice el lema de la Secretaría General de Acción Exterior, Unión Europea de Comercio, aunque tengo el honor de presidir, nuestra visión es el mundo. Hay que ir con las luces largas puestas, mirando hacia afuera, teniendo en cuenta la información, con el big data, con la digitalización, y con la inteligencia de negocio, porque en un mundo tan global y tan incierto, es muy importante tomar decisiones en base a la información. Y ahí es donde trabajamos de manera más eficaz. Y creo que eso justifica perfectamente esa petición de que se confíe en Andalucía, en su tejido empresarial y en su administración, a la hora de gestionar y administrar esos fondos europeos que tanto necesitamos. A ver si alguno de esos fondos europeos nos llega para los corredores ferroviarios, ¿no?, por ejemplo. Bueno, eso sería excelente, ¿no? Llevamos mucho tiempo demandando, reclamando las organizaciones empresariales, las cámaras de comercio, bueno, yo creo que todos, ¿no? Que esas infraestructuras tan necesarias, no solo de transporte de personas, sino de mercancías, tengan una viabilidad y un sentido. Como eso, podríamos hablar de muchísimas infraestructuras importantes. Lo relevante en todo esto es que Andalucía se está preparando cada vez mejor. Andalucía tiene que dar pasos con confianza y abrir su puerta, su mirada a esas luces largas que tanto decimos. Sobre todo, ofreciéndose al mundo como territorio también beneficioso y productivo para la inversión extranjera. El año pasado, 2021, estuvimos rozando los 960, 970 millones de euros en inversión directa extranjera en Andalucía, de las primeras comunidades españolas. Por lo tanto, también somos atractivos a la inversión. Y esa inestabilidad, esa incertidumbre internacional es una oportunidad para ofrecer confianza. Y Andalucía está en el momento oportuno para decir esta es tierra de oportunidades, esta es tierra de provisión, es tierra de confianza y de estabilidad política institucional. Los empresarios también haremos nuestra parte. ¿Las infraestructuras también, las cámaras, han luchado mucho por ir? Sí, sí, evidentemente. El ferrocarril es una de las básicas para la exportación y también el ferrocarril transversal en Andalucía. La A92 ferroviaria también andaluza. Y ahí, básicamente, digamos, más para la recepción de inversores y para la fabricación, para la integración de producción en Andalucía, las infraestructuras son básicas. Entre otras, también la del agua, que la olvidamos demasiadas veces. Pues muy bien, pues cerramos con el representante del ICERN. Nos hemos quedado sin tiempo. Yo sé que este debate da para mucho, pero me gustaría que cerrase usted con una previsión también de lo que se espera desde el ICERN en materia de exportaciones. Las perspectivas son favorables a pesar del entorno, por lo que he dicho, porque el esfuerzo de las empresas ha hecho que tengan equipos más formados, más motivados y que les permitan encontrar aquellos puntos en los mercados que pueden tener capacidad y posibilidad de negocio a pesar de que haya habido otros que hayan reducido su interés. Y ahí nuestras palabras son de motivación. Yo creo que las cuatro entidades, ¿no? Motivar a las empresas a seguir creciendo, a seguir buscando negocios en exterior y a utilizarnos y a decirnos qué cosas tenemos que mejorar. Y nada más. Pues muy bien, les agradezco mucho que hayan estado aquí. La verdad es que, bueno, están representados todos los agentes que intervienen en la externalización comercial de Andalucía. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para la parte final del programa.